Eso no lo hago eso. Y Tamara, aquí todo el mundo ha viajado, menos los que hacemos programas diarios, Cristina. Menos los que trabajamos. Tú has estado en Doha, ¿no? Viendo un concierto de tu hermano. Sí. Guau. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Hacía mucho tiempo que no veías a Enrique o qué? En persona. Bastante, me he hecho eterno. Y la verdad es que era un concierto que tenía que haber tenido dos semanas antes, pero que por razones técnicas se retrasó. Y como yo tenía una boda el lunes, pues ya adelanté mi vuelo, me fui a Doha, le vi, le vi cantar, hice un poco de museos, tal, y me fui a Abu Dhabi. ¿Y luego te fuiste a Abu Dhabi a la boda? Sí. Me encanta decir Abu Dhabi a la boda. ¡Para que es nacido! ¿Y qué tal en Abu Dhabi? A la boda. De boda. Oye, en una boda que, no sé, yo creo que ahí había gente... ¿Había gente pip? Yo creo que sí. Bueno, la más bien. La más bien era mi mejor amiga, que es como mi hermana, que se casaba. Estaba encantada, guapísima y fantástica. ¿Estaba el rey emérito? Quizás. ¡Oh! Es eso en sí. ¿Cómo que quizás? Quizás, ¿no? ¿Pero porque no lo viste? Quizás. ¡Anda! ¿Y qué te dijo? Ahí lo llevas. ¿Te saludó? La has bugueado, por lo menos. Se te ha apagado el ordenador un momento, ¿eh? Voy a utilizar uno de esos silencios, Pablo. Por favor, una de tus pausas. Disfrutémonos todos. Pues... Oye, ¿tú sabes si ve el hormiguero alguna vez? ¿El rey? ¿Emerito? ¿Lo ve? No digo que estuviera en la boda, digo que seguramente lo sabes. Pero cómo... A ver, ¿cómo quieres que Tamara... De verdad, Barranca. Hombre, a ver. Piensa un segundo. Un segundo antes de decir lo primero que se te ocurra. ¿Tú crees que Tamara sabe si el rey emérito ve el hormiguero? ¿No te parece una pregunta imposible? Sí, Pablo, porque es la condesa de Griñón y hablan entre ellos, seguro. Claro, tienen un chat. Es como... Marquesa. Marquesa. Marquesa de Griñón. Bueno, vamos a reconducir esto. Perdón. ¿Has acabado ya o quieres hacer alguna cosa? Yo creo que lo va a contestar, si le da más tiempo. Pero bueno, vale. Vamos con las noticias.